Un poquito el audio, pero este chico se cayó entonces en el barrio La Tablada, en calle Los Aromos, andaba a caballo. Voy a leer el parte médico de la doctora. Trauma craneal con hematoma intercerebral, un nene de 10 años. Ingresó grave al hospital San Roque de nuestra ciudad. Luego de realizarse la tomografía, fue compensado. De allí fue sedado, por supuesto. Fue llevado a una ambulancia hasta el hospital Camilo Muniagurria, de la ciudad de Goya. Y desde allí al hospital Juan Pablo II, allí en la ciudad de Corrientes, capital. No tenemos actualizado el informe de en este momento cuál es su estado de salud. Reiteramos, en esquina, un chico de 10 años se cayó de un caballo en calle Los Aromos con un trauma grave. Fue trasladado a Goya y luego de ser compensado acá en esquina. Y desde allí permanece desde el sábado, desde el domingo en realidad a la madrugada. Esto fue en calle Los Aromos. El chico es de apellido Herrera. Permanece internado en el hospital Juan Pablo II. Así que bueno, deseamos una pronta recuperación. Y bueno, a toda la familia, por supuesto, acompañamos también desde acá. Tenemos comunicación telefónica. Doctora María Alvira Ramírez me escucha. Buenos días. Eduardo y Fiorella, la salud. Hola Eduardo y Fiorella de Movida. Tengo que agradecerte a vos y a todos tus compañeros que ayer, en uno de los peores momentos de mi vida, decidieron no manejarse con un audio que fue viralizado de una manera poco ética, poco feliz e inmoral a mi criterio. No, doctora, por favor. Bueno, más que nada, antes de este tema, de ingresar en este tema, aprovechar que la tenemos porque atendió a un nene que se había caído de un caballo en la zona de la tablada el pasado sábado. ¿Qué nos puede comentar? ¿Cómo fue el ingreso de este nene allí al hospital San Roque? Lo primero que te cuento es que lo atendió la excelentísima pediatra, que es la doctora Verónica Hoering, porque el hospital San Roque de Esquina cuenta con especialistas al llamado. Y en mi caso, cuando yo armo el equipo, y esto porque solo hablo por mí, el equipo, tanto como Rolo Baleones, Lucrecia Prieto, la doctora Hoering, el doctor Prieto Guillermo, que estaba allí, estaba a los 20 segundos, igual que Nancy Mattern, se le hizo la tomografía computada y el paciente sufrió un grave traumatismo de cráneo y fue trasladado mediante los recursos que nos da el Ministerio de Salud Pública y el Hospital San Roque, que son muy efectivos en tiempo y forma a donde correspondía. Muy bien.